Adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante, vamos con Daniel lo sabe, adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante. Una vez más, la familia sandinista se reunió en la rotonda Jean Paul Jenny para enrumbarse hacia el centro de la ciudad y ratificar su compromiso por la defensa de la paz, la justicia y el ser protagonistas del resurgir de una nación que quiere trabajar por el bien común. El rojo y negro y el azul y blanco imperaron el recorrido de más de seis kilómetros, donde se aprecia un mar humano integrado por mujeres, hombres, jóvenes, adultos, mayores y niños, los que aman la paz y no quieren más violencia. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.